Un kilo de chirimoya cuesta el doble que uno de naranja. Vamos a ver. Chirimoya. Chiri y moya. Naranja. A ver lo que ha puesto tú aquí, Rocío. Tú ha puesto que las naranjas cuestan X y las chirimoya cuestan el doble. Entonces X. Y ahora te dicen, por tres kilos de chirimoya y cuatro de naranja, y ya. ¿Eh? Tres kilos de chirimoya cuestan tres por lo que cueste un kilo de chirimoya. Y cuatro de naranja cuestan cuatro kilos por lo que cueste un kilo de naranja. Se han pagado once euros. Ya está. Esto lo sabía tú hacer, Rocío. Seguro. ¿O no? ¿Por qué? No, cacao no. Aquí hay chirimoya y naranja. No mezcle, no mezcle. Cacao en otra tienda. ¿Tú te han enterado o no? Lo he hecho. Cuatro X más tres paréntesis do X igual a once. Muy bien. Y ahora cuatro X más seis X igual a once. Y eso es igual a tres X igual a once. Y X igual a uno por uno. Muy bien. Entonces las naranjas cuestan uno coma un euro del kilo y las chirimoya dos coma dos. Y ya está. Muy bien, Susana. Te merece un besito. Te merece un besito. Y ya está. Y ya está. Te merece un besito. Te merece un besito. Gracias.